A veces me descuido y hablo solo, camino por pasajes de mi barrio, reencuentros conocidos, de visita por la vida, un par de sobrenombres secundarios. A veces me sorprendo muy rodeado, de puños, de banderas sin paisajes, preguntas por las cuerdas, respuestas en madejas, hablando a contraseñas los mensajes. A veces los amigos se transforman y no se reconocen muchos verbos, a lloran de argumentos, en diálogos de engaños, en gestos camuflados de recuerdos. A veces los amigos nos hundimos, vestidos de pecados y puñales, desnudos de sonrisas, mezquinos de coraje, y al volver en fin, no somos tales. A veces las canciones como espinas, a veces las canciones como llaves, a veces las canciones cotidianas son de cuadros sin claves. A veces los amigos son adiótas, a veces los amigos son relevos, a veces los amigos de entre líneas son amigos de nuevo. A veces las canciones como seaenciales son la vida, a veces los amigos de su historia. A veces las canciones como espinas, a veces las canciones como espinas, o sea, a veces las canciones como las canciones. Gracias.